¿Qué pasa DJ? ¡Más fuerte ese sonido! Mi abuela me decía, no debes mentir, porque si no te va a crecer la nariz Mi abuela me decía, no debes mentir, porque si no te va a crecer la nariz Yo no le hice caso Y ahora tengo este enazo También me decía, no debes fumar, no andes en la foda y deja de tomar También me decía, no debes fumar, no andes en la foda y deja de tomar Y gritaba como loca Deja el vino y toma coca, deja el vino y toma coca Y ahora yo con este enazo Tomo coca y no del vaso Y ahora yo con este enazo Tomo coca y no del vaso Coca y nada más Coca y nada más Coca y nada más Coca y nada más ENDE, ENDE, ENDE La abuela me decía no debes mentir Porque si no te va a crecer la nariz La abuela me decía no debes mentir Porque si no te va a crecer la nariz Yo no le hice caso Y ahora tengo estenazo También me decía no debes fumar No andes en la joda y deja de tomar También me decía no debes fumar No andes en la joda y deja de tomar Y gritaba como loca Deja el vino y toma coca Deja el vino y toma coca Y ahora yo con este enazo Tomo coca y no del vaso Y ahora yo con este enazo Tomo coca y no del vaso Coca y nada más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada es igual, blanca vuelve, vuelve otra vez Y las manos arriba haciendo mal, 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 sigue Música Después del baile yo te dije que no vayas, me fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de carra, ya no te importo, solo te importa la parra El baile se raja a las seis de la mañana, te apareces como a las diez y remamada Cara de birra yo ya no te importo nada, y aparte de eso apareces re chifoneada Andate borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño, el otro día me viniste sin corpillo Andate borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño, el otro día me viniste sin corpillo Andate cariño, el otro día me viniste sin bombacha Andate cariño, el otro día me viniste sin bombacha Últimamente ya tenés cara de carra, ya no te importo, solo te importa la parra El baile se raja a las seis de la mañana, te apareces como a las diez y remamada Cara de birra yo ya no te importo nada, y aparte de eso apareces re chifoneada Andate borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño, el otro día me viniste sin corpillo Andate borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño, el otro día me viniste sin corpillo J.S.B. 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 Boom! A quien vas a jugar de noche cuando te despiertes A quien vas a pedir que toquen tus pechos calientes A quien vas a decir que te haga el sexo despacio J.S.B. J.S.B. B.S.B. J.S.B. J.S.B. A quien vas a buscar que ves en tus mejores pañes A enseñarle como a mi, como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de dañarte Como me gusta a ti, como me gusta a mi Dime quien es el amor, que eres ahora donde estuve yo Y el no se por mi, quien sueña ahora donde yo dormí Y disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? ¿A qué vas a pedirle ahora? Me saques las ganas La locura sin amor, sin besos, sin nada ¿A quién vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores calles? A enseñarle como a mi, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de dañarte? Como me gusta a ti, como me gusta a mi Dime quien es el amor, que eres ahora donde estuve yo Y el no se por mi, quien sueña ahora donde yo dormí Y disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntale, si tú ves primero a papá ¿Cómo ha crecido su hijo? ¿Cómo ha sabido triunfar? Quizás como él soñó Y cuéntale Lo mucho que has sufrido ¿Cómo supiste criar Los hijos que él abandonó Ay, sin querer Eso no encuentro, te diré Que de ese niño te diré Aquellos que tenían papá Y que podían abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldije A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mí, papito Y que mucho sufrí Por ese gran señor Cuéntale Cuéntale Si tú ves primero a papá Oye, mamá Perdón Cuéntale De los nietos que le he dado Que lo ha llegado a conocer Que uno se parece a él Tanto como yo Si eso no encuentro Si eso no encuentro, le diré Música Que desde niños a mi tierra A Dios que podía jugar Y de la mano caminar Con ese gran señor Y que muchas veces maldije A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mí, papito Y que muchas veces maldije Y que muchas veces maldije Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero a papá Y que muchas veces maldije Música Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Eso es Yo recuerdo los comienzos Desde el día en que empezamos Fuimos sumando alegrías Con el paso de los años ¿Qué pasó? Fue una revolución Un choque de cometas En mi corazón Todos bailan la noche entera La cumbia de la buena Que es la mejor Que no acabe la alegría Que el país siga bailando Un polvito Y una cerveza Y seguimos Delirando Pero yo No sé qué voy a hacer Porque miré una chica Y me enamoré Y por eso soy el campeón Porque bailo la cumbia Que es mi pasión Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos La cumbia del amor Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos Con el corazón Aguanten la cumbia Aguanten la cumbia Aguanten la cumbia Aguanten la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita Ella le gusta agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Ella lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que melea, melea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que melea, melea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Agachadita Agachadita Sigue ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Porque me llenas de besitos y más Porque me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Si ha perdido la noción del tiempo No se la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Que me llenas de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que me llenas de besitos y más Yo me llenas de besitos y más Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Te llenaré de besos Te llenaré de besos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré de besos Te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré de besos Te llenaré de besos Te llenaré de besos Te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón ¡Besos! Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón No sufres si yo te desarmo por dentro Sé que te gusto también, hoy te gusto valento Yo no soy, estamos esperando para ser Con nuestra realidad, yo ya no aguanto Seguiré a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré, te llenaré de besos